Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturid y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Los últimos días he prestado mucha atención a las manifestaciones ante dictadura planetaria covidiana en varios países del mundo. En algunos países como Francia, los manifestantes han respondido con violencia carriera a los abusos de la policía y en otros, como es el caso de Alemania, a los flagrantes intentos de las autoridades de imponer una dictadura nazi. La respuesta ha sido tímida, como mucho. Las imágenes de las manifestaciones de los alemanes adultos llorando de la impotencia son muy preocupantes. Lo que es aún mucho más preocupante es la exagerada complacencia de la gran mayoría de la población en aceptar los órdenes y los dictados del gobierno federal. Lo que hay que señalar aquí es que, al ser parte de las masas, la persona reacciona a la situación en función de una serie de puntos de referencia emocionales sin pensar. Para entenderlo, primero tendríamos que volver al pasado, a la época de la Segunda Guerra Mundial, y analizar cómo se formó la psíquica alemana. En el caso de Alemania nazi, millones de hogares se oían por la radio y la voz de un solo hombre, Adolf Hitler. Y el hecho de que todo Alemania estuviera oyendo su voz al mismo tiempo daba más fuerza al mensaje. El oyente, al formar parte de una experiencia colectiva, lo absorbía literalmente como un conjunto de puntos de referencia emocionales y no racionales. Los discursos de Hitler se encuentran en los primeros acontecimientos de masas de la historia y estaban, de hecho, orquestados con tanto cuidado como cualquier evento de la historia moderna. Y los slavocerebros de la Escuela de Frankfurt prestaron mucha atención a las técnicas de propaganda nazi y, después, las incorporaron de buena gana a sus técnicas de manipulación de las masas. El objetivo de este proyecto consistía en programar a una cultura de masas como forma de control social extensivo que fuera degradando poco a poco a sus consumidores. Y la aplicación de sus investigaciones sobre la conducta humana iba a desembocar una década más tarde en una importante y irreversible revolución cultural de Estados Unidos. Los slavocerebros llegaron a la conclusión de que los hechos divulgados por los medios de comunicación de masas habían conseguido que la gente dejase de creer en la realidad, estuviera dispuesto a aceptar sin espíritu crítico lo que se dijera en formación que, de haberlo oído en otro contexto, con toda probabilidad habría rechazado. Ahora volvemos a pensar en la época actual. ¿No les parecen demenciales algunas de las cosas que nos han dicho quienes nos gobiernan? Armas de destrucción masiva en Irak, unos mulas iraníes que han lanzado amenazas contra la seguridad de Estados Unidos, que el dirigente libio Omar al-Gaddafi daba viagra a sus soldados para que violen a las mujeres que están tomando parte en la abrión democrática, sin ni siquiera entrar en el tema de COVID. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bruna Badelheim, un neofraudiano, publicó un análisis psicológico del periodo nazi. Badelheim explica que en una situación de incertidumbre y terror extremo, la persona se le trae hacia el estado cada vez más infantil. En dicho estado, los prisioneros de los campos de concentración nazis, por ejemplo, llegaron a imitar la actitud de los manerismos de su opresor en las guardias de las SS. La vida fuera de los campos de concentración reflejaba la desintegración psicológica que estaba teniendo lugar dentro de los campos. O sea, los ciudadanos alemanes estaban volviéndose más infantiles y menos capaces de actuar como adultos razonables, justo lo que está pasando hoy en día a nivel planetario. En su libro, El corazón viene informado, Badelheim dijo que un buen alemán, buen alemán, tiene que ser invisible y también mudo. Una cosa es comportarse como un niño porque es un niño. Y otra cosa muy distinta es ser adulto y obligarse a uno mismo a asumir una conducta infantil. Y no era solo la coerción de los demás para que uno se volviera impotente y dependiente, sino también una cuestión de doble personalidad. La ansiedad que sufría el hombre y su deseo de proteger la vida la obligaba a renunciar a lo que en última instancia era su principal posibilidad de sobrevivir, la capacidad para reaccionar y tomar decisiones apropiadas de un ser adulto. Pero al renunciar a esto, dejaba de ser un hombre y se convirtió en un niño. Sabía que para sobrevivir debía decidir y actuar, pero no actuaba precisamente para sobrevivir. Y este conflicto lo abrumaba de tal manera que terminaba perdiendo absolutamente el respeto por sí mismo y los sentimientos de independencia. Al final, el experimento nazi fracasó y los propios nazis, un grupo de psicóticos, psicópadas gnósticos, tuvieron que destruirlos las mismas fuerzas que se habían subido al poder. Entre tanto, el Tercer Reich dio lugar a un tremendo cambio de conciencia en el planeta, un cambio de paradigma, si se quiere. Y aunque el ocultismo y la política llevan mucho tiempo siendo compañeros de cama, desde los tiempos en que José interpretaba los sueños de Faraón, un rey Saúl consultaba a la bruja de Endor, o incluso antes de los tiempos astrales de Ninive y Babilonia, el mundo estuvo muy cerca de soportar una sectocracia industrializada en forma de Tercer Reich. Y merece la pena repetir que el partido nazi no era un partido político, tal como lo entendemos en general, sino una secta. Y la apropiación de lo oculto por parte de los nazis fue un peculiar conglomerado de astrología, franco-masonería, racismo basado en el ocultismo y folclor popular de Europa, que si estamos hablando de los cátaros, el santo grial, los caballeros templarios, las leyendas artúricas, sean fuerzas siniestras que operan en contra de la humanidad, descarradas fantasías de lo oculto que se convirtieron en políticas del gobierno, un dolor legal al holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. Y que después murieran varios millones de inocentes a causa de este retorcido sueño y es la mayor tragedia del siglo XX, pero los autores insistieron en que por debajo de la superficie del Tercer Reich había alguna fuerza siniestra que durante un tiempo había conseguido salir a la luz gracias a los magos nazis de las SS. Y el fenómeno de coincidencia o de lo que Carl Jung denominaba sincronicidad era la prueba más clara de que estaba actuando dicha fuerza, la cual, según sugerían los autores, podían construir la base de un concepto nuevo de la historia. Y cuando todo terminó, quienes impusieron este horror al mundo intentaron, valiéndose de los medios de comunicación de masas, echar a sus víctimas la culpa de los crímenes cometidos. Y a los alemanes, que eran los nazis, a través de la oligarquía, habían torturado y lavado el cerebro en masa, se los acusó de ser los culpables colectivamente de todo lo ocurrido. A resultas de, se sintieron por necesito en el banquillo a la nación entera y se la juzgó por criminal, violadora, asesina en masa. Y mientras a nosotros nos dijeron que aquellos no debían volver a suceder nunca más, los lavacerebros de centros como la Escuela de Franco ya estaban trabajando en secreto en una herramienta nueva y mucho más potente del lavado del cerebro, que es la televisión, que iba a ayudarlos a organizar su superestado fascista sin necesidad de la superestructura nazi, que ya había dejado de ser socialmente aceptable. Pero claro, ¿cuántas personas entienden esto en realidad? ¿Cuántas personas se percatan de que la percepción de la realidad que tiene la mayoría, sobre todo en el terreno de la política, no es suya? Está latinamente manipulada e impuesto por los hombres detrás del telón. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Y seguramente en ellos, o si entran en ellos, tiene mucho que ver con el lavado del cerebro y lo que estamos viendo hoy en día. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!